Gracias pastor David, soy papá de Abel Alvarado, he recibido la oración para este pastor, mi hijo ha sido sanado, gracias pastor, mi hijo tenía epilepsia hereditaria, pero ahora está sanado pastor, muchísimas gracias, lo hemos recibido la oración con mi esposa acá en Mazamari, Perú, muchísimas gracias pastor, gracias de todo corazón, gracias a nuestro pastor principal, que él diariamente está siempre con nosotros día a día, pastor, gracias, muchísimas gracias pastor.